Sí, creo que tú lo has describido a la perfección, creo que hemos hecho los primeros 15 minutos que teníamos que hacer, empezar fuerte, hemos tenido la suerte de meter el primer gol, creo que en su gol hemos tenido mala suerte, se la ha quedado allí, y bueno, luego ellos han apretado, es un campo difícil y al final hemos podido hacer nuestro juego, han expulsado a Aridane y el equipo ha intentado todo lo posible para conseguir nuestros puntos, pero no hemos creado las ocasiones necesarias para meter el gol y lo hacemos. El partido esperado, porque el Lugo juega muy bien al balón, tiene la posesión, el Cádiz juega a la contra, y había un duelo que era muy esperado, ustedes tenían mucha, o sea, ahí con Álvaro García como principal jugador de ataque del Cádiz y tú como principal jugador también para poder ganar en la espalda, ¿no? Sí, bueno, creo que nosotros jugamos muy bien al balón y creo que el tema del aire nos ha perjudicado un poco, nosotros sabíamos lo que jugaban ellos, buscaban a Ortuño y entonces Ortuño descargaba a Álvaro, y referente a lo del duelo, bueno, al final yo creo que es el mejor jugador que tienen ellos en la plantilla, es un jugador muy rápido, creo que en la primera parte me ha desbordado un par de veces y luego creo que en la segunda parte he estado superior porque he estado un poquito más pegado a él y más pendiente de él y bueno, y al final hemos empatado y ya está.